Manitas arriba, manitas arriba, manitas arriba, Wuebla, venga, venga, mano arriba, arriba ¡Galad! ¡Qué, qué! ¡Con su! ¡Allá, vamos, vamos! ¡Allá, vamos! ¡Revamos a la llave! ¡Quanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos, vamos! ¡Galad! ¡Estamos canales! Cuando vas al baile te lo dice tu mamá Con ese caballito que te lo voy a arreglar Cuando vas al baile te lo dice tu mamacito Con este mamacita a bailar el caballito Con la cara de la jef de la cordira Con las caderas con 24 horas Yo quisiera saber donde esta la gente que viene de ver este suyo esta noche Que me levante la mano papá Espero que me levante la mano de de veras compadre la raza fiesterá de Quangán pueblo Mucho gracias Muchas gracias a los representadores, el cliente municipal, a todos, el equipo de trabajo, a toda la gente que hace posible que estemos con ustedes, muchas gracias. A los clubes más, muchas gracias, muchísimas gracias, sí, luego el mando del hijo a la vida, sí, sí. Mi chiquita linda, te la soprecito, mamá, como te quieres jugar, mi chiquita linda, te la soprecito, mamá, como te quieres jugar, mi chiquita linda, te lo dice, me duele tuądra. Muchas gracias. Gracias, vamos a irme, vamos a bailar como lo será bonito compadre. Nos vamos a bailar con los lindos que tenemos por acá, rápidamente para toda la gente bonita del Tehuacán Pulembra. Ahora, ¡eso! ¡Abrío! 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 ¡Ve se atrapa! ¡Es en los capas! ¡Ve se atrapan! ¡Ve se atrapan! ¡Ve se atrapan! ¡Abrío! ¡ кур adventures! ¡Ve se atrapan! ¡Solteras! Soltera, salida todas las mujeres en general, compañeros. ¡Muchimada! Esta noche vengo solterísimo, con progríos de poder. ¡Elección! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!